Vamos a hacer una canción con Toro ahora. Vamos a hacer una canción con Toro. ¿Cuál vamos a hacer? ¿Qué han pedido por ahí? Me pidieron despacio. ¿Vamos a hacer despacio? Dale, dale. Este... ¿Te acuerdas? Creo. Vamos a ver. Si no, si no la gente... Completita, la quiero hacer completita. Si, entramos a cabo. Dale, dale, vamos ya. Dale. Vamos ya. Toca el bajito para ver si lo escucho, porque no lo escucho. Me siento un extraño, perdido en un mundo sin nada que hacer, sin nada que creer. Siento que estoy solo, ahogado en el fondo y raro es el placer, al faltarme tu piel. Quisiera hallarte esta vez, pues no quiero perder mi única razón de ser. Y así... Y así... Me está matando... Y siento que la vida se me va despacio. Y pierdo la razón, y es la soledad quien me acompaña. No te vayas, por favor. Me arropa un vacío, y creo que ya es tiempo de ponerle fin. Aunque quiera seguir. Ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas. Me has dado la espalda y ya no puedo más. No puedo aguantar. Quisiera hallarte esta vez, pues no quiero perder mi única razón de ser. Y así... Y así... Me está matando... Y siento que la vida se me va despacio. Y pierdo la razón, y es la soledad quien me acompaña. No te vayas, por favor. 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 Y así... Y así... Que me acompaña... Que me acompaña No te vayas por favor Me está matando Siento que la vida se me va despacio Y pierdo la razón Es la soledad Que me acompaña No te vayas por favor Yeah